Los precios de referencia de la gasolina especial irregular continúan en esta quincena a la baja, mientras el diésel anota un nuevo incremento, informó ayer el Ministerio de Economía. Según Economía, la gasolina especial bajará a seis centavos de dólar en total en todo el país, quedando en dos dólares con 87 centavos el precio de referencia para la zona central, dos dólares con 82 centavos en la zona occidental y dos dólares con 92 centavos en la zona oriental. Para la regular, en tanto, la disminución será de siete centavos en las tres zonas del país. Con estas variaciones, el galón de este combustible tendrá un precio de referencia de dos dólares con 67 centavos en la zona central, de dos dólares con 68 centavos en la zona occidental y de dos dólares con 71 centavos en la zona oriental. Para el caso del diésel, único combustible que experimentará un alza en la quincena corresponde entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre. Las variaciones son de un centavo más en el centro y occidente del país y de dos centavos en el oriente. La estación de servicio deberá mantener un precio de referencia de dos dólares con 46 centavos por galón en la zona central, de dos dólares con 47 centavos en la zona occidental y dos dólares con 51 centavos en la zona oriental. El Minel consideró que comparado con los precios de referencia del periodo anterior, se registran variaciones de dos dólares con cinco centavos por ciento y dos dólares con 55 por ciento menos en la gasolina especial y regular y de 41 por ciento más en diésel. Esta es la sexta vez que la gasolina registra variaciones a la baja en la zona central, desde la quincena del 7 al 20 de julio, cuando reportaron sus precios más altos del año, tres dólares con 34 centavos para la regular y tres dólares con 82 centavos para la especial. Los precios han bajado entre los tres centavos y 28 centavos por galón. Las reducciones acumuladas desde el 21 de julio de 2015 han sido desde los 67 centavos de dólar para el combustible regular y de 95 centavos de dólar para la especial. Por su parte, el diésel registró bajas consecutivas desde el 9 de junio al 14 de septiembre, pasando de registrar un precio promedio por galón de dos dólares con 96 centavos en la quincena del 26 de mayo al 8 de junio. Su precio máximo del año es de dos dólares con 44 centavos entre el 1 y el 14 de septiembre, cuando llegó a dos dólares con 44, el precio más bajo del año. Desde entonces, el combustible ha subido a un centavo en las dos últimas quincenas. Las variaciones en los precios internacionales de los productos refinados del petróleo han influido en los precios de Centroamérica. No obstante, destacó el Minet, en su comunicado El Salvador mantiene el primer lugar en los precios más bajos en gasolinas regulares y especiales respecto a sus pares de la región y el segundo más bajo en el diésel. Informó para Noticias Telemás, Briseida Morán.